Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto venas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero me hace ir a mi casa Bienvenidos a todos Primeramente los saludo Buenas noches Y espero que todo este tiempito Que vayamos a pasar Sea de su agrado Y esto que compartimos Lo tengamos presente siempre Porque los considero mi familia Les presento a Leslie y Arina Rematches de un chico El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza Le va a hacer el cambio de zapatillas Además de ser su abuelo Va a ser su papá Desde hoy en adelante Mi mamá Le va a dar Su collarcito Y su anillo Su primer anillo Hasta que ella Se case Por la época Mi mamá Mi mamá Mi mamá Darling, just dive right in, follow my lead I found a girl, beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time I would like to thank God for this time God, that He is the owner of life and of everything that there is in this world Yari, in this night that God has given us We hope that everything goes well in life Let's do it Let's do it Well I found a woman, stronger than anyone I know She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home I found a love Well, good evening everyone I thank you for coming Now I'm going to call the 15 people most important in my life Let's do it I was sin medida Mi devoción Razón no pedía La fe me habló La fe me habló Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida Lo puedes ver No olvides te sigo A donde estés Recuerda Recuerda lo tanto Que yo te amé Que yo te amé Tu vida Fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan Tus ojos hoy brillan Puedes volar Imaginarte verte sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar Y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo Y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda Quieran verte caer Piensa en el sol Música 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 Bueno, muy buenas noches con todos los invitados Para nosotros es muy grato Estar aquí con ustedes Y brindarles Unas melodías de nuestro pueblo andino Para la cumpleañera queremos dedicarle un temita Instrumental Que significa Tejiendo nubes Y con esto queremos decirle que Siga tejiendo sus sueños Y siga tejiendo su vida de una manera muy bonita Muchas gracias Música 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 esperando Adonai 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 Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto venas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero me hace ir a mi casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero mi consejos Me hace ir a mi casa Verdader